Minuto Educativo Las más antiguas culturas han enseñado a sus habitantes a curar con lo que ofrece la naturaleza. En la Escuela Nacional Bolivariana, La Esperanza de Carayaca, los niños y niñas aprenden estos saberes ancestrales. El proyecto de plantas medicinales surge a raíz de los proyectos de aprendizaje de ellos. Empezamos a usar las plantas que nos aportaba para la salud y entonces de ahí nos salió la idea de cultivar plantas medicinales. Cultivamos una planta que viene del origen del orégano. También se conoce, su nombre vulgar es oreja de perro. De esta planta se saca la pastilla de acetaminofén. Entonces ellos tomaron estas plantas para ver cómo ellos podían a través de la planta curar las enfermedades. El orégano es para la fiebre. El jengibre es para los parásitos. Y el cilantro es para el estómago, para aliviar el estómago. Educación venezolana, inclusión y calidad. Educación venezolana, inclusión y calidad. Educación venezolana, inclusión y calidad.